Que lo más no lo puedo olvidar compadre, acompáñenme una canción. Mis amigos me han visto llorar, cuando tomo unas copas de vino. Ni borracho te puedo olvidar, por desgracia eres tú mi castigo. Hay momentos que quiero gritar, cuando pienso en tu amor y en tus besos. ¿Cuánto tiempo tendré que esperar, para estar otra vez en tus brazos? Ya borracho me da por llorar, es inútil tratar de olvidarte. Cuando tomo, más sufro por ti, porque nunca he dejado de amarte. Aunque pasen y pasen los años, nunca te podré sacar de mi mente. Hay momentos que quiero gritar, cuando pienso en tu amor y en tus besos. ¿Cuánto tiempo tendré que esperar, para estar otra vez en tus brazos? Ya borracho me da por llorar, es inútil tratar de olvidarte. Cuando tomo, más sufro por ti, porque nunca he dejado de amarte. Cuando tomo, más sufro por ti, porque lloren guitarras, lloren. 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 Gracias.